En un reciente episodio, un grupo de trabajadores de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Silvestre Petar ha decidido llevar a cabo un cese de actividades debido a preocupaciones relacionadas con sus condiciones laborales en relación con el contratista consorcio Petar San Silvestre. Los trabajadores, al no ver respuesta a sus requerimientos tras manifestarse frente a la obra de la Petar, decidieron bloquear la vía de la empresa Aguas de Barranca Bermeja la mañana de este viernes. Ante esta situación, Aguas de Barranca Bermeja, la entidad responsable de la Petar ha respondido estableciendo una mesa de diálogo. El propósito de esta mesa es proporcionar un espacio para que los trabajadores expresen sus inquietudes y colaboración entre todas las partes involucradas en búsqueda de buscar soluciones concretas. Es importante señalar que la relación laboral de los trabajadores de la Petar es directa con el consorcio. Aguas de Barranca Bermeja manifestó que actúa como mediador en este proceso, con el objetivo de garantizar la exitosa entrega del proyecto ambiental y al mismo tiempo proteger y salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores. La Petar San Silvestre desempeñará un papel relevante en Barranca Bermeja y su correcto funcionamiento sería de vital importancia para el manejo adecuado de las aguas residuales y la protección del medio ambiente en el puerto petrolero.